Hola, en este video te mostraré cómo configurar la alarma en un Casio G-Shock GA-2100, módulo 5611. El primer paso es presionar el botón inferior izquierdo varias veces, hasta que veas ALM en la pantalla. Presiona y mantén presionado el botón superior izquierdo durante 3 segundos para ingresar a la configuración de la alarma. Usa los dos botones del lado derecho para configurar la hora de tu alarma. Presiona el botón inferior izquierdo una vez y ahora puedes usar los dos botones de la derecha para configurar los minutos de tu alarma. Puedes encender o apagar la alarma presionando el botón superior izquierdo. Si quieres configurar una segunda alarma, presiona el botón inferior derecho una vez y repite los mismos pasos para configurar la hora y los minutos de tu segunda alarma. Puedes configurar hasta 5 alarmas en este reloj. Presiona el botón inferior izquierdo una vez para salir de la configuración de la alarma. Gracias por ver este video y suscríbete a mi canal. ¡Gracias!